You're mixing live with DJ Albert. El de la aventura de aquella noche, lo saben bien, que aunque él lo niegue tú me conoces, acércate, acuérdate del hombre que te hizo suspirar. Te hizo reír, te hizo llorar, y te puso a bellaquear, tu cuerpo y mi cuerpo que te envuelve. Lo que tú eres es que senta bellaquear, guataúba en esta vez con el plan B, y más no lo alcarece. Lo que yo quiero es una casa, para darle guata, 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 guata. Me pones en tensión, cuando bailas así, me pones mal a mí, no lo puedo resistir. Te claro quiero conectarte yo, te quedo sin ti. You're mixing live with DJ Albert.